¡Derechito al vicio! Somos el recesino y en esta ocasión venimos a reseñarte el volumen número 1 de Library Wars Love & War de la editorial Vizmedia, la cual nos trae esta historia de Kiro Yumi y con el arte original de Hiro Arikawa Vamos a ver como a una joven ilusionada por querer pertenecer en un gremio paramilitar que defiende los libros y las librerías de un mundo que trata de censurarlos como es que se mete en esta armada para perseguir a aquel salvador de su primer gran libro, aquel príncipe azul que la introdujo en este universo todo esto y más en este clasicardo yo ojo del 2008, así que vayamos más derechito al vicio con esta historia Vamos a ver entonces en la portada a los protagonistas que como les dijimos entrenan duro en este servicio paramilitar para proteger las librerías del país claro que sí, en esta edición en inglés de Vizmedia nos encontramos toda la obra, claro que sí, de este hermoso yoho y además de este yoho habían otras series como por ejemplo debutaba Steeping on Roses, o sea pisando rosas Flowers in Storm y Library Wars, claro que sí, en esta mini colección de puro yojito pero bueno, cuáles son las motivaciones de esta pibarda para querer meterse en el universo de las librerías de esta sociedad donde las librerías son protegidas mientras que los censuradores las destruyen, los demás lo veremos a continuación vamos a ver que ella sueña con un príncipe azul que le manosea la cabeza, le hace pat 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 directamente pero en el entrenamiento se encuentra con Dojo, su entrenador que la bulea con de todo, le hace hacer ejercicios hace que tenga bíceps, oh dios que malo que es, ahora mi rubia tiene bíceps pero mientras se queja con otra corporal, con otra de las entrenadas que es su amiguita Asako Shibasaki vamos a ver que nuestra Iku Kasahara, o Kasahara para los amigos, le está diciendo cómo es que se la tiene conmigo cómo es que se la termina agarrando, acaso me odia, acaso le dice algo, acaso tiene piojos este Dojo y mientras se queja, por detrás la escucha, le dice, vos flaca tenés que entrenar duro y punto, eh pero, así como hay un entrenador bastante duro, hay uno bastante guapardo, el bueno de Komaki el instructor que es rifacha y buena onda, es claro que sí, el tipazo buenardo que los va a seguir es el Owen Wilson de esta, de este yoho y es así como, mientras almuerzan, ella sigue entrenándose mientras acá nos cuenta un poquito el lore de la historia hubo una guerra donde los censuradores en el gobierno empezaron a quemar libros de diferentes tiendas nadie los podía comprar, nadie los podía vender entonces aquellos que protegieron, gracias a los grupos gubernamentales de cada provincia o distrito sería en el caso de Japón, pudieron defender a todos estos libritos de estos destructores de cultura y obviamente, la razón por la que la vapulea es porque siente algo, porque ve algo distinto en ella porque ella es una tomboy que le gusta pelear es así como en el entrenamiento de combate se terminan cagando a piñas entre ambos mientras ella le termina dando una patada por la espalda al ser tumbada contra el piso claro que sí, le hizo comerse sus patas pero después dicen, che, esto me va a ocasionar problemas me van a terminar expulsando es así como en el día siguiente acá la vemos pensativa y todo con su amiguita que ya se, ah, bueno ya vemos acá como están varios agentes de librería ah, por cierto, no les dijimos, los papás de ella no saben nada no saben que se metió para ser un agente defensora de los libros no, una bibliotecaria, una librera que tienen un trabajo más de oficina y con menos acción pero vamos a ver como en el pasado cuando ella se quería comprar su primer librito después de haber ahorrado mucho en Camelot viene un gordo, un gordo se viene y le quiso robar su librito, censurarlo pero su príncipe azul la protegió y se pudo comprar ese primer manga de chido 100% es por eso que ella se quiso meter en esta organización para buscar a su príncipe azul, claro que sí pero no sabe quién es y esta razón se lo dijo a los coordinadores que la estaban reclutando y se le cagaron de risa, obviamente le dijeron, tombo y acá no vas a conseguir novio pero como aquí es el tipo más bueno del lugar el instructor que sí la entiende y le toca la cabeza pero no es su príncipe azul y como aquí le dice che, deja que Doyo sea bueno con todos va a ser bueno con vos también pero no, ella siente que lo odia que la odia con de todo y en su primer trabajo en grupo con él como jefe van a buscar a un tipo que estaba a punto de romper mirá que gordo friki estaba a punto de romper un libro con un cuchillo con un cúter pero él la defiende ella la tira al piso, al involucrado pero, puff lo terminan hiriendo porque ella no se dio cuenta de que el tipo estaba armadete así que al final ella termina llorando él le da un golpetazo en la cara bien de telenovela bien dramático bien yoho diciéndole flaca vos tenés que asegurar a los involucrados no podés dejarte llevar solamente por tirarlos al piso esto no es un entrenamiento donde tenés dieces esta es la vida real nena y eso sí que ya está con el cachete todo al petado y también así medio avergonzada por lo que sucedió pero al final el instructor le da los puntos a ella por haber atrapado al sujeto y encima le da una recomendación personal para que la asciendan después le toca la cabeza en este momento emotivo pero la flaca le dice che guachín sos más bajo que el rubio komaki lo cual lo hace enojar mirá es más peticito su príncipe azul que a la legua su príncipe azul ya nos dimos cuenta pero en el siguiente capítulo obviamente la van a llamar por teléfono para ver qué sucedió va a ver cómo está su instructor y el instructor está re tranquilo le dice sí si a mí me hirieron fue por mi culpa no te di las instrucciones suficientes para que no te dañen es así que en el siguiente día ella va a estar trabajando con Ryuske Genda otro de los instructores y compañeros de entrenamiento de seguridad que es un tipo más fortachón es más amigable que Dojo pero también es más rígido acá se cruza con un viejo que está en silla de ruedas que no es el doctor de los X-Men claro que no pero aún así intenta ayudarlo a subirse en un ascensor aunque casi lo ofende pero mientras tanto vamos a ver que al ver que ellos dos están patrullando ya que hay unas camionetas extrañas alrededor de unas librerías ella quiere ir a detener a estos censuradores pero el instructor le dice no nosotros tenemos que proteger las bibliotecas no las librerías no nos importa pero ella dice no mi príncipe azul me protegió en una librería yo tengo que hacerlo también y va a detenerlos a estos censuradores que dicen che vos sos una ampollita vos no sos una oficial de verdad así que nos cagamos de risa en tu cara en tu cara y la tiran al piso hasta que aparece Tojo de nuevo agarrándola bien cerca para protegerla y junto con el resto del equipo terminan deteniendo esta censura ilegal de libros y se le dan al pibito que se quería comprar su primer librito de pokemon pero bueno acá están los dos felices al final pudo proteger el librito de ese comprador gracias al instructor Tojo pero que sucederá al día siguiente la llaman a ella y la llaman a Tesca Tesca este pibardo con el pelo así todo levantado es el pibe más inteligente y más entrenado de toda su generación de todos los novatos y al final el viejo que estaba en silla de ruedas era el presidente del lugar y les comunica que los asciende a los dos al equipo especial al elite al task force y es así como vemos acá otra imagen uff de lo que sucede en el capítulo 3 vamos a ver que en el task force ellos se entrenan para hacer lo mejor de lo mejor para proteger las librerías pero también para saber todo sobre los libros que se encuentran ahí y en ese entrenamiento riguroso vamos a ver en el pasado de Tesca que Tesca tiene odio hacia nuestra pequeña aquí porque 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 el profesor el instructor de hoyo siempre estaba encima de ella y no encima de él que tenía las mejores notas entonces el pibe está todo el tiempo sufriendo todo el tiempo mamador de que yo soy el mejor vos no sabes nada a mi me tienen que dar bola porque a vos te promovieron al igual que a mi todo eso recontra misógino el pibardo recontra carente de padres el pibardo entonces al final los dos con el equipo task force son enviados a una misión de entrenamiento en el bosque donde pueden haber osos salvajes pero aún así todos en equipo dicen no te preocupes se acerca algún oso vamos a golpearlos todos que va a pasar con Kazahara que cada vez se siente más cercana a Dojo que va a pasar cuando se enteren que al final todo era una bromita ella termina dormida en el brazo de Dojo cuando les dicen oso 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 ella reacciona y golpea en el aire golpea en el aire distintivamente le dicen no todo esto es un ritual de iniciación mientras que Teska se fue cagando de las patas ella iba a golpear a su peligroso oso imaginario pero que pasa en el siguiente capítulo en el siguiente capítulo vamos a ver que se encuentran ahora en la biblioteca más importante de todo Japón por así decirlo y tienen que memorizarse la ubicación de todos los libros pero Teska lo sabe todo y ella no sabe nada la gente pide libros quiere leerlos pero ella tarda mucho tarda 15 minutos en buscarlos y terminan siendo regresados lo cual para Teska y para los demás es como si fuese una vergüenza diciendo yo estudio en mis tiempos libres vos que carajo haces en esos dos días llamados fines de semana al final terminan llamando a la amiga de ella para que la pueda tranquilizar nuestra buenarda de Asako Shibasaki claro que si que sabe todo sobre la librería le dice que se calme le ayuda a estudiar la ubicación de los libros y así al final del día ella se termina recuperando y energéticamente va a demostrar que ahora si puede con esfuerzo saber la ubicación de los libros y cumplir con su rol mientras que de nuevo Dojo le toca la cabecita que va a ser ya un elemento bastante repetido en esta historia donde todos le acaricien la cabeza de esta rubicita tomboy al final del día entonces Teska se tiene que tragar sus palabras por ser un hijo de Puchi porque el instructor Dojo le dice che pará vos que clase de persona querés ser si vos querés ser lo mejor está bien pero no bardés a los demás o acaso sos un nefasto y es así como en el siguiente día lo que más quiere nuestra pequeña tomboy no es necesariamente hablar con Dojo sino sentirse cerca de él bien pero bien de Yoho al final tenemos unos bonus del manga claro que si donde nos muestran como en su tiempo libre se vuelven a putear entre ellos la pequeña Senp Kohai y el gran Senpai bueno tenemos acá un par de palabras del autor Hiro Arikawa claro que si ya que recuerden que esta obra esta obra que estamos viendo ahora es una adaptación de una novela lo cual al manga que le encantó mucho trabajar en ella le extasió demasiado poder cumplir el sueño de adaptar algo que leía bastante y es una mini historia entonces donde muestra un poco la actividad rigurosa del entrenamiento militar japonés pero en un mundo ficticio donde se pelean las bibliotecas y los censuradores de libros bueno esto esta bastante copado bastante hermoso con un estilo un diseño bastante yojesco así que esperamos que lo puedas leer esperamos que lo puedas conseguir online claro que si en inglés o en español pero que te vaya bien del chito al picio con librar y word